¡Hola! Mi nombre es Tooth. Me gusta comer comida saludable, como... ...apoles, milagros... Esta es una actividad, en inglés, que nos muestra que comidas son saludables para los dientes y que comidas no son saludables. Nos hace una primera presentación, que es lo que hemos estado viendo, en el que nos presenta diferentes productos que sí son saludables para los dientes. Bread, bananas... No me gusta comer comida saludable, como... ...crisps, jellibanes, lollipops... Y luego nos muestra cuáles no son buenos para los dientes. Podemos avanzar utilizando... ...esta flecha, o bien utilizando estos iconos... ...animación... ...actividad... ...actividad... ...pinchando aquí nos va a pasar a la siguiente animación. ¡Bien hecho, apples son saludables! En esta animación el niño va escogiendo diferentes productos y se va diciendo si son buenos o malos. A partir de aquí pasamos a las actividades, que son dos, aunque son idénticas. Tenemos que arrastrar cada una de estas comidas y, si es buena para los dientes, llevarla a la cara sonriente y, si no, a la cara cerrada. Si cogemos manzana, apple, pinchamos sobre la cara sonriente y, si escogemos esta otra, tendríamos que llevarla a la cara sonriente. En caso de que pinchásemos de forma equivocada, nos informa de este error y desaparecen. En estos tarros de colores nos va marcando los aciertos. La siguiente actividad es idéntica. Lo único que cambian son los alimentos seleccionados. Esta actividad la puedes encontrar en agrega.